Segunda parte. Voy a ponerlos aquí a ustedes para que vean en cámara rápida. No manches, ¿qué es? Miren la cola de Shaq. No manches, oye, esto ya es tortura. Pobrecita rana. Sus ojos suplicantes. Shaq, ¿por qué le haces cosas fe... ¡Oye, cálmate! ¡Shaq! Seguimos. ¡Uy! Aquí está la pata Shaq. Ya la encontré. A ver, papi, tienes muchas pelotas. ¿Qué vamos a hacer con todas? O sea, no sé ni siquiera de qué es esto. ¡Es del mapache! Era nuevo. Disculpa, ese es mi tripié. ¡Ay, Dios mío! Ese ratón también era nuevo. ¡Mira lo que le hicieron! O sea, ¿por qué hay un tenedor aquí? Sí, fuiste tú. Ok, ya está mejor. Vamos a la tercera parte. Toda mi vida he tenido gatos. No saben cómo extraño tener gato. Ya sé, me vas a decir, ¿estás loca o qué? Pues sí, ¿no te habías dado cuenta? Y para acabarla me sale este video en Para Ti. ¡Alejate, impulso de idiotes! Solo voy a ver unas cosas. No lo necesito. ¡No lo necesito! ¡Ay, estás demasiado hermoso! Y tú también. Tú estás hermoso. Tengo que controlarme. Es un tigre. Es un tigre. ¡Déjenlo en paz! Apenas este es el segundo día y no lo... ¡Déjenlo! Makana, es que la verdad eres un poco agresiva. ¡Ay! ¡Oye! Bueno, un poco mucho. ¡Oye, oye! ¡Duele, Makani! ¡Duele! ¡Dios! Parece una bola loca. Listo, ya casi todos estamos juntos. Nada más falta abrirle a Oslo y a Loba. Pero el gatito no los ha conocido. ¡No me muerdan los pies! ¡Dios mío! Y esta flor... ¡Oye, oye, déjala! ¡Es mi flor de la rosa de Guayapupe! Ok. ¿Tú estás bien o ya te asustamos? La verdad es que sí estamos un poco locochones. Pero amigos, no te van a faltar, bro. Ok. Amor apache, amor apache. ¿Tú qué? Y pues así vamos. Viento en popa. Un taco de mapache. Me quiero tomar una foto con Gatito. Pues para ponerla en Instagram. Vamos, Gatito, sin nombre. Para acá, Gatito. El Gatito está viendo a Shaq, pero... ¡No! ¡No! ¡Shaq! Es de mañana. Y alguien entró a la casa. Y por alguien me refiero a todos. Al parecer todos quieren ser amigos del gato. Ok, amigos, esto es algo mágico. Están compartiendo. Perdón, perdón, perdón. No los interrumpo. Chipeable. Los dos son machos, pero ¿y qué tiene? Alguien que edite esto y le ponga música de la dama y el vagabundo, por favor. Oigan, Shaq se ve enorme a comparación del gato. Ay, no, pobre Gatito. Es una casa de locos. Vengan a la caminata diaria. La verdad es que falta Gatito. Gatito, ¿no viniste? ¿Gatito? Es una casa de tierna. ¡Miren nada más qué cosa tan hermosa! Les grabaré una segunda parte para que... Es el gato policía. Cuidado, vandalos. El gato policía irá por ti. Traigo la flojera de la vida encima. No quiero hacer nada y miren. Tengo que hacer mi maleta. Pero me da una flojera. Así que solo voy a meter lo esencial. Exactamente, Gatito. Tú sí entendiste la tarea. Ay, no, ya, pero en serio, ¿qué flojera? ¿Sabes qué? Pues que sea lo que Dios quiera. ¡Gatito! Perdón, Gatito, no te vi. Pero sí quiero llevarte conmigo. ¡Dame mi calzacén! Intentar grabar TikToks con tus macotas. ¡Con tus macotas! Es una verdadera odisea. O sea, Shaq se roba todo. ¿Verdad, Shaq? Gatito le pega a todo mundo. Oslo molesta a Gatito. Makani mete sus patotas al agua. Y deja sus huellas por todos lados. Bueno, eso es mi culpa por ponerle esta tina. Gatito está empezando a rasgar los sillones. Hay juguetes por todos lados. ¡Casi me caigo! Oslo, deja de comerte a Shaq. Makani, ¿cómo te subiste aquí? ¿Y por qué estas plantas? ¡Oh, por Dios! Sí, Makani tiene un trauma con las piedras. Esta es una tapa de un azucarero. No, suéltala. Por Dios. ¡Hola! Acabo de llegar a casa y pues acompáñenme. Todos los que me dicen quisiera tener a tus animalitos. ¿Seguro? ¿Seguro? Yo dejé esta agua súper limpia. Parece que se metió un marranito. ¡Eres tú el marranito! Me das asco, Oslo. ¿Y tú qué tienes que decir en tu defensa? No me convence. Ahora vamos a ver adentro. Disfruten no ser yo en estos momentos. ¡Pero te extrañé mucho! ¡Y a ti también! ¿Quién está aquí? ¡El guapo, el guapo! ¡Ay, sí! Ok, ok. Oiga, no está tan mal, ¿eh? ¡Te portaste bien! ¡Busquemos a Makani! ¡No me lo van a creer! Makani estaba en el baño. Makani, ¿qué hiciste? Makani, no manches. Vine hasta acá a Aguascalientes porque quiero enseñarles algo que llegó. Así que vamos. Es esta caja, pero pues la verdad es que la quiero abrir en la Ciudad de México con todos mis animalitos. Adiós, Monster, hermoso, te amo. Estás bien guapo, precioso. Y miren, adiós a mi bolita de grasa. ¡Qué hermoso! Yo no sé, amigos, pero estos camiones se me hacen súper cómodos. Y mira, puedes ver a dónde vas y ver una peli. Y nos fuimos, míos. Vámonos recio a la Ciudad de México. Ya llegamos y estamos listos para abrir el paquete. Es hermoso, voy a llorar. Es nuestra primer placa de YouTube. Aquí estamos, hola. Voy a ver qué piensan todos. ¡Shack, mira! Makani, mira, mira. ¡No la toques! ¡Ya la ensució Makana! ¡Shack, te ves hermoso! Eres mi murcielaguito. O mi vampirito. ¡Qué precioso, mi amor! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Qué hermoso! ¡Deja de morderme, Makani! ¡No, no! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No! Vampirito, vampirito. ¡Shack es un vampirito! ¡Corre de mí! ¿Por qué me detesta? A ver, ya, Shack. Te voy a quitar tus... ¡Ya ven! ¡Ay, te ves bellísimo! Le voy a tomar unas fotos para Halloween. ¿Se acuerdan cuando Shack no se dejaba hacer nada cuando era bebé? ¡Adiós, muchachos! ¡Voy a salir! ¡Se portan bien! El siguiente disfraz es el de Makani, que es este. Voy a sufrir mucho poniendo este, amigos. Dios mío. Esa es una muy buena idea. Vamos a ver cuántas cajas hemos conseguido hasta ahora. Ok, son todas estas de aquí. Lo que podemos hacer es tomarlas, juntarlas con cinta y hacer un castillo gigante. ¡Ahí! Justo ahí. Hola, Shack. Así que sí, si quieren que haga eso, solo tienen que comentar. ¡Mira, Makani, otra caja! Creo que a Makani le encantaría un castillo enorme. ¿Qué haces, loquita? Y Shack solo viéndonos desde lejos. ¿Qué pasó, precioso? ¡Ay, qué bonito ese zorro! ¡Hazlo, no! Ahorita les abro a los perros también, no se preocupen. Un amor imposible. Lo siento, Shack. Pero creo que Loba no te ve de esa manera, bro. ¿Tú qué dices, Loba? ¡Ay, Shack! Todo un romántico, les digo. Primero, no son de la misma especie, amor. Segunda, Loba prefiere a los pastores. Y tercera, ¡es tu madre adoptiva! ¡No seas asqueroso! Ni hablar, el amor no entiende de especies. Primero, Makani, esa es agua de siete. Segunda, ¿por qué tienes que meter tu patota, güey? No manches. Nunca me he podido tomar una foto con Makani. Ni una foto decente. Pero bueno, ¿tienes hambre? Creo que quiere... ¡Ay, ay, loco! ¡Makani, que dejes a siete en paz, hombre, ya! No le hace daño ni nada. Solamente que lo abraza. ¡Ya voy! Lo abraza demasiado, ¿sabes? Y Makani se desespera porque es como de... ¡Ya, quítate! Pero bueno, hoy vamos a consentir a Shack porque sé que le encanta la leche. No le vamos a dar leche de vaca. Le vamos a dar... Fórmula para mamífero. Vamos a consentirlo. ¿Dónde está? Aquí está. ¡Ay, su bote está ahí afuera! Vamos. Yo sé que ya lo quiere, Shack, pero ni siquiera está hecho. Es puro polvito. Ahí voy, ahí voy. La misión del plato. Vamos para allá. Dios mío. ¡Ya! Ya voy. ¿Te esperas? Espérame. Tenemos la leche. Deseenme suerte, amigos. Esto va a ser complicado. Ya sé, ya sé. Espérate. Ahí, bien portadito, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Ay, qué feliz! ¡Qué feliz, zorro! ¿Te gusta, corazón? Órale. No sé si me ama o me quiere matar. Pero se le ve muy contento. Ok, el siguiente disfraz es de Makani y... ¿Dónde está? Ah, ahí está. Me espante. ¿A dónde va, siete? Bueno, vamos a ponerle a Makani su disfraz. ¡Ay, se cae! No te atrevas. Déjalo en paz. Te juro que no me voy a tardar. ¡No me tardo! Solamente te quiero poner tu disfraz, por favor. Makani. Amigos, esto es más difícil de lo que creí. No quiere, de verdad, no quiere. Makani, qué hermosa. ¡Ay, no! Ok, amigos. Makani lo odia. Makani, pero te ves guapa. ¡Que no te dé pena, Makani! Makani. Ustedes la asustaron. Todo estaba saliendo perfecto. Miren. Ahí está el otro duende. Makani. Santa Claus, apanzona. Makani, eres perfecta para ser Santa Claus. Me preguntan que por qué no saco a Siete con los demás locos. O sea, aquí. Vamos a ver qué pasa. Chicos, les traje un amiguito. Ahí están los dos de flojillos, acostados. Y pues vamos a que Siete conviva un ratito. Convive Siete. Se conocen desde bebés. Y Makani ama a Siete, pero a veces lo ama tanto que no lo suelta. O sea, no lo suelta. No lo lastima ni nada, pero es como si estuviera enamorada. Dios mío. Y Siete no se queja ni nada. O sea, realmente no le duele, no le está haciendo daño. Pero sé que es molesto. O sea, imagínate tener a un mapache ahí agarrándote y abrazándote todo el día. Y además llenándote de baba. Mira cómo lo está llenando de baba, Makani. Necesito la paciencia de Siete. De verdad la necesito. Y bueno, básicamente esa es la historia. Miren. Hasta que ya llega un punto en que Siete dice, ya por favor, déjame en paz. Y pues ya como que lo dejan en paz. Pero tiene que pasar eso para que Makani ya deje en paz al pobre de Siete. Y miren, ahí va de nuevo. Ya, Makani, deja en paz a Siete. Vente, mamor. Loca. Y bueno, Shakni pela a Siete, sinceramente. Makani, déjalo ya. Pobrecito. Ya déjalo. Míralo. Ya déjalo. Y esa es la razón. Corre Siete, se libre. Oslo. 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 Ándale, Makani, no seas miedosa. Métete. Métete. Un empujoncito. Que se meta. Que se... Qué miedosa. Miedosa. ¿Qué dicen? ¿Le doy un empujoncito? ¡Se metió! El día de hoy es decisivo porque Makani, la verdad, está bien apestosa, así que la vamos a bañar. La sacamos de su área para meterla a la casa. Y Spyro y ella se están haciendo amigos. No se dejen engañar por esto que está haciendo Spyro, porque yo los he visto. Pero obviamente primero tiene que tocar el piano, porque le encanta. Este es mi cuarto de dibujo, por cierto. Aquí dibujo muchas cosas, algo que no sabían de mí. Ahora sí sigue lo más divertido de todo, que es bañar a la Makana. Se le ve emocionada, porque la verdad es que el agua calientita le gusta bastante. Les debo recordar que Makani es un mapache que tiene sus papeles y está en un proyecto especial. No anden buscando por ahí adoptar mapaches, por favor. Y miren nada más qué bonita está la piel de la Makana. Es rosita. Yo siempre supe que era un puerquito disfrazado de mapache. Este es uno de los días más bonitos de mi vida, porque Makani es como mi hijita. Por cierto, estoy haciendo un proyecto padrísimo para ayudar a los animales silvestres y también a los callejeritos de México. Si quieren ver más de nuestros días, vayan a mi Instagram, porque siempre subo historias. Y claro que sí, vamos a darle a Makani su premio, porque se portó muy bien.